1, 2, 3, swing it Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, trufo de guerra Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, la data Son agresivas otra vez fregonando, con las criticones yo no vengo jugando Me encanta su hueco que lo estoy esperando, a una por una yo lo vengo acabando No es indirecta porque va directamente, y una pobre compa que le remuerda la mente Siempre cuando canto con mi estilo diferente, que ya no hay misa yo no soy creyente Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, ni va a trufar en el reggae Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, la data Hay muchos rapeadores que se creen grandes, no quieren acceder que yo soy en su nivel Poca palabra, buen entendedor, como lírica, me va a penetrar su corazón Aparcando, eliminando, derribando y abrazando, quitando todo el mal que me está acechando Desde los chocos yo estoy peleando por subir, y ahora que estoy arriba nadie me va a destruir Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, ni va a triunfar en el reggae Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, la data Que yo no soy Lady Annie, tampoco Ruth Gay, yo quiero asegurarles que mi nombre es querido Y yo soy la reina en el reggae, y yo tengo el poder Al chico que yo quiera yo lo puedo tener, la chica que me reta yo la puedo vencer Tengo talento, impongo respeto, y en el 26 ya muchas vengo destruyendo Soy número una, soy imparable, llego que te divertimos, pues haciendo desastre Y siempre donde vaya, que no voy en primer lugar, y siempre donde llega yo soy la champía Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, ni va a triunfar en el reggae Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, la data No me dicen españoles, no misericordia, donde estoy cantando, cantame por favor En mi corazón lleno de huerto de rencor, porque sé que algún día iba a triunfar Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, ni va a triunfar en el reggae Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, la data Soy agresiva otra vez fregonando, con los criticones yo no vengo jugando Salgan de su hueco que lo estoy esperando, ah, uno por uno yo lo vengo acabando No es sin direta porque va directamente, y una pobre copa que le remuerda la mente Siempre cuando canto con mi estilo diferente, que ya no invito yo no estoy creyente Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, ni va a triunfar en el reggae Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, la data Hay muchos rapeadores que se creen grandes, no quieren aceptar que yo estoy en su nivel Tengo palabras, buen entendedor, como lírica, me va a penetrar su corazón Apartando, eliminando, derribando y acabando, quitando todo el mal que me está acechando Desde la chanda yo estoy bailando por subir, y ahora que estoy arriba nadie me va a destruir Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, ni va a triunfar en el reggae Quiero saber, donde están las criticones, criticamos que te divertimos, la data Que yo no soy lady, ni tampoco rude girl, yo quiero asegurarle que mi nombre es cariño Y así la reina en el reggae, y yo tengo el poder Ay chicos, que yo quiera, yo lo juro Gracias por ver el video Gracias.